Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo kaiser ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de... ah se me olvidaron los lentes, me los quito, ahora si se me ve la cara por los ojos, nuevo episodio de pokémon ruby dual lock y vamos a continuar en donde lo dejamos creo que exactamente en el episodio interior, bueno no tan exactamente porque le velíamos un poquito y tenemos a aj a nivel 26 a rodrigo a nivel 25 a edgar a nivel 27 a tobeticus nivel 25 a yael en nivel 25 a kosai en nivel 30 a kosai lo mantuvan en mi nivel 30 porque es demasiado débil un pikachu pero me gustan sus superataques mega patada triataque manto espejo y furia dragón muy buenos ataques y le puse bola luminosa que encontramos en el episodio número 2 creo o en el 1, ya no me acuerdo muy bien pero vamos a continu... tienen objetos estos dos? ni me acuerdo que les puse ah si semilla milagro y cola skitty, ya no me acuerdo porque le puse la cola skitty pero bueno ok vamos a... tenemos que buscar al tipo este al de los barquitos ti merengues timón ajá capitán blablabla 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 si ya se ya me voy que rápido caminas y ya se y estos cracks ya se fueron? que lástima que lástima imagínense que no trajera dinero para eso y tu te vas a acelerar lleno le adiviné mt número 46 que aquí es robo creo que si es robo pero aquí es bozarrón lo voy a guardar pero no es muy buen ataque de la verdad hasta que llega la siguiente generación aquí están las piezas y llega el team magma si ya se que quieren combatir contra mi porque me ven que soy super fuerte y soy el protagonista del juego y entonces pues fácilmente vas a caer un totodile sacamos a aj y le hacemos un rayo que le va a doler hasta luego que hombre duele chico hasta a mi me hubiera dolido equipo magma derrotado es un desastre yorica tan taran tan 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 grumpy ante nuestro aj vamos a hacerle super diente hasta acá que nos hizo chirrido y le acabamos con un rayo fácil y sencillo y para toda la familia no tan sencillo si me hubiera hecho venganza yo hubiera valido yo adiós ya vete asi me gusta ok sigue un cloister vamos a cambiar vamos a sacar a Tobeticus Tobeticus que tiene hoja afilada si verá si, si tiene hoja afilada si no no pero tiene un tajo cruzado que le va a doler hasta lo mas profundo de su amortiguador se va a curar desgraciado tajo cruzado otra vez va a volver a fuego sagrado cuidado porque tiene alta probabilidad de quemarme ok y no me quemo vamos a terminar con tajo cruzado falla porque le gusta fallar debí haber debí haber usado tinieblas tajo cruzado ya lo va a dar gracias Tobeticus por tardarte tanto ok ya se acabo esto ah nunca pense que alguien mangone haría nuestros planes mangone haría de mangoneo unas piezas si ya se ya se párvulos jajaja depende bla 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 eso no es nada, no has visto cuando mis padres pelean no has visto cuando mis padres pelean la verdad mis padres no pelean bueno tal vez si, pero pues a solas pero si se referencia en el juego por eso a uno se lo pasa todo el día en el gimnasio esa es una razón lógica bien, vamonos vamos a curar así, así está bien todo esto está de lujo entonces vamos a ir por la tercera medalla o vamos a llegar al siguiente arribita no quería ir a los concursos sabes me encanta la música vamos a enfrentarnos a la primera persona de este día nunca he puesto olvídenlo saca un slocking vamos a J hazle rayo super eficaz terremotor aguántalo no le va a hacer mucho fue crítico aparte va a usar vallas hidras es lo más seguro valla aranja no es mucho entonces otro rayo y se va a su casa ok electric vamos a cambiar quien tiene buenos atacazos pulpo cañón triple papo vamos a sacar a a kosai no sé por qué creo que por la miniatura que le puse furia dragón dudo que tenga menos de 40 veces esa cosa cosa hay bye 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 ruta 103 esta sigue siendo ruta 110 aquí no cambió verdad esta es la ruta de sindacul vaya zambia de zamba y que me sale un pokemon me sale un sharpiro usa un psíquico ante un pokemon que no tiene que es tipo oscuridad soy un genio en estos juegos osea mi pokemon tipo físico bueno este que es un atacante físico tiene puro ataque mosquitos volteate 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 gracias otro pokemon que me sale ah me sale mío es el primer legendario que me sale creo que en todo la serie no me había salido para nada ningún otro acá ya recordaba que había bastantes objetivos nos vamos a enfrentar a Mei digo Aura aquí es Aura si es cierto después de mucho tiempo de que no la hemos combatido desde que nos sacó ese que era un Linun que nos hizo esa agua que me hizo llorar casi sale Machamp y le hace doble filo cuidado uy vamos a tener que cambiar ahorita aquí hay que estar muy cuidado muy cuidadoso con los ataques la verdad ok llegas a nivel 27 AJ saca un corso la vamos a sacar a Edgar que tiene él si tiene hoja afilada y con el hoja afilada que es por 4 lo va a destrozar de un solo golpe hoja afilada gracias le sonreímos y fue crítico es la ventaja de la hoja afilada que puede ser crítico en cierto punto Pikachu no me quiero arriesgar porque acuérdense tiene furia dragón ese Pikachu entonces me mantengo con Edgar porque es el que tiene más peces ok ahora ya me acuerdo porque hoja afilada le salga crítico casi hizo torbellino nosotropon un Vortex hoja afilada otra vez ahí está ya se fue ya valió quesadilla derrotamos ahora vaya eres mejor de lo que esperaba pues claro soy el protagonista que puedes esperar me va a dar el busca objetos gracias prometo humillarte de una manera manminera acá no hay pero si hay un Pokémon que me va a salir Charmeleon me hubiera gustado que hubiera salido Charmeleon la verdad debo de cambiar a ese Machamp Machamp te me vas te me vas porque me vas ahorita y viene Edgar acá si aquí si sale un Pokémon un Altaria hubiera estado bueno un Altaria la verdad aquí aquí si está aquí está el objeto un Anido Bal muy bien y me sale otro Pokémon maravilloso otro ah es el Sindacuil de la Rota que trae Llovizna no hubiera estado muy interesante el Sindacuil con Llovizna la verdad limonada y voy al y voy al momento en el que me hace este se voltea justo le hace reyes sale golpe cabeza retrocedió otro golpe cabeza ya lo puse en rápido pero ya estaba cansado de que le salían Pokémon golpe cabeza y te vas creo que Edgar hasta el momento es el más fuerte del equipo y eso porque Machamp no está a su máxima evolución y voy a que me voltea a ver eres un genio un cartoon no vuelvo a ser golpe cabeza es tipo oscuridad sí onda trueno ten cuidado este Edgar sofoco no me baja nada golpe cabeza y adiós fácil no tuve nada de que preocuparme aquí me acuerdo perfectamente porque son pociones aquí o porque igual en cuanto al de no gastar pues y no por dios estamos en ciudad malvalona ya llegamos vamos a que nos cure ok a casa blanco no quiero hablar contigo blanco y terminamos con los combates de aquí ahora un veigo golpe cabeza adiós y brava vamos a sacar a kosai y que le salga un furia dragón y le vamos a terminar con una decapatada y adiós quizás se acabó la bicicleta vamos a tener la bicicleta así ok vamos a agarrar la carrera la bicicarrera ok y aquí ya no vi nada vamos a salvar todo muy bien eso me gusta y aquí hay pokeballs vamos a ver que podemos comprar nada más superball cuantos tenemos vamos a comprar voy a comprar 5 ok yo creo que aquí lo vamos a dejar para que no estemos tan atareados en los siguientes capítulos y pues recuerda dar like suscribirse y si quieres que un pokemon salga con tu nombre comenta en la bandeja de comentarios y yo lo estaré viendo para que aparezcas como un poderosísimo pokemon como están en estos estos pokemon que están aquí 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 al edito ahí al edito están muy bien nos vemos en la próxima sale y ¡Suscríbete al canal!